¡Hablen mis amigos! Hoy te voy a enseñar una variación de famoso Sex on the Beach. Nuestro drink se va a llamar Sex on the Bubbles y ya van a entender por qué. Voy por este Smirnoff gigante de 1.75 litros porque aquí en Drinqueros bebemos de más y el litro casi no nos dura. La receta original es con licor, pero voy a usar el sirope de durazno que enseñamos a hacer en el curso. También voy por el sirope de granadina que le va a dar ese toque final. Y por último, nuestro ingrediente que va a ser la gran diferencia, la Fanta. Le va a dar ese toque gaseoso y le va a dar un sabor sensacional mis amigos. Voy por este copón para hacer un drink que combine con el tamaño de mi set. Comenzamos poniendo el hielo en la copa, una dosis de vodka, un tercio de sirope de durazno para darle ese toque leve al sabor y no dejarlo tan dulce. Casi completamos todo con Fanta y colocamos un poquito de granadina, le coloco más hielo picado por encima, una pajita de papel y finalizamos con 3 cerezas para dejar la decoración bien bonita. Miren cómo quedó mis amigos, sensacional. Si te gustó el drink, háganla en sus casas, sáquenle en una foto, etiqueten arroba drinkeros AL que los subimos a nuestras historias. Aprovechen para recibir todas nuestras notificaciones. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.